Duelo por equipos Estamos entrenados para esto, ya sabéis que hay que hacer Vamos en cabeza Vamos por detrás ¡Suscríbete! ¡Avión espía hostil situado encima! Múltiples contactos con aviones espía enemigos Avión de contraespionaje enemigo en camino ¡Fijando destino! ¡Fijando! 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 aviones vía enemigo en camino a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 Se lo pensarán dos veces antes de volver a intentarlo. No han sido para tampoco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!